La verdad es que tengo un problema, pero creo que no es tan problema, pero le pasan a muchos, y es que lo que hago luego no me gusta nada. Entonces yo en el momento en que termino la película, boom, paso a la siguiente. No sé, porque veo muchos defectos. Pero bueno, a mi amigo Alberto Iglesias, que es como el dios de la música para cine en España, y soy fan número uno de él, él me dijo que también le pasa, así que ya me he quedado más tranquilo. Lucas Vidal siempre reniega de la etiqueta de niño prodigio, que suele salir a relucir cuando se habla de su meteórica trayectoria como compositor cinematográfico. Y es que en este joven madrileño afincado en Los Ángeles, se combina en una temprana vocación musical con una mezcla de esfuerzo, talento y perseverancia. No obstante, a sus 28 años, cuenta en su haber con más de una decena de trabajos en largometrajes españoles como Mientras Duermes o La Isla Interior, y producciones hollywoodienses como la reciente La Sombra del Cuervo o La Fría Luz del Día. Tras su participación en el Festival Internacional de Música de Cine de Córdoba, en el que colabora la universidad, hoy en tesis conoceremos a este maestro precoz, de trato cercano y desbordante vitalidad, que ha conquistado la meca del cine, y que amenaza con hacerse un hueco entre los grandes nombres de su historia. ¿Ese era? ¿Era Super Mario, no? Sí, sí, ese era. Siempre mi familia me ayudó y estuvieron muy metidos en lo que es la música. Mi abuelo tenía una empresa que se llamaba Hispavox, de discos, hacían zarzuelas y tal, y luego mi padre, aunque no sea músico, me toca el piano muy bien, entonces, desde que era muy pequeño, pues empecé con la música, no sé por qué, pero me gustaba, entonces me llevan a los conciertos y parecía que tenía, no sé, gustillo por la música, sobre todo por la música clásica. Yo creo que es un, o sea, es por un lado, tienes, o sea, necesitas algo de talento, luego necesitas mucho business, pues de conocer a gente y tal, y necesitas, sobre todo al principio, un soporte económico, o sea, yo cuando fui a Berkeley me dieron una beca estupendo, pero mis padres siempre me ayudaron y siempre me estuvieron un poco apoyando en todo lo que era hacer música. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ser tan joven y empezar a hacer películas, las buenas es que me he rodeado de gente muy buena, de las que cada día voy aprendiendo, entonces estoy aprendiendo muy rápido, pues un poco lo que, cómo funciona la industria y las cosas, pues en grabación y tal, y es divertido, pero las malas es que también hay mucha presión, ser tan joven y si es cierto, sobre todo antes, hace un par de años, claro, cuando llegaba a ver un director o a un productor me veían y era como, bueno, y tú, ¿dónde está tu padre? O sea, es decir, que pensaba que yo no era el compositor. Yo de niño prodigio nada, yo soy un chaval normal que ha currado mucho y que empezó desde muy joven, muy enfocado y ya está. Normalmente no es fácil, siendo joven, abrirte carrera en Hollywood y, hombre, yo he tenido muchísima suerte, sobre todo por tener un socio que me ha apoyado y gente que me ha apoyado, pero normalmente es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, yo creo que el que la sigue la consigue, entonces es cuestión de persistir y aparte yo, pues cuando llegué y me decían muchos no a proyectos y tal, y me siguen diciendo, pues no me lo tomo a mal y no me desespero y tal, sino al revés, eso me impulsa más, digo, no, pues lo voy a conseguir, entonces es un poco una actitud siempre positiva frente al trabajo y bueno, y frente a la vida en general. Sí, hay mucha competencia, pero bueno, pero como en todos los ámbitos, lo pasa es que la música para cine también es algo muy técnico, entonces claro, tienes que llevarlo un poco de toda la vida y saber música toda la vida y otros campos como a lo mejor, pues no sé, la actuación o incluso la dirección de cine que a lo mejor eso lo puedes estudiar más tarde y te puede ir bien, pero la música, como es un lenguaje totalmente diferente, normalmente lo tienes que llevar un poco desde niño, ¿no? Grabar con una orquesta es bastante guay, me encanta siempre estar delante de la orquesta y de hecho, en lo que es el proceso de composición yo creo que es lo que más me divierte, porque además me gusta dirigir lo que hago para tener un contacto más directo con la orquesta y es bastante guay. Yo creo que es muy importante documentarse, entonces siempre que empiezo una película trato de documentarme si es un personaje histórico, como por ejemplo la del Enigma del Cuervo, que se estrena ahora, pues es acerca de los últimos cinco días de Alan Poe, es ficción, pero bueno, aún así tuve que estudiar un poco, pues qué música se oía en esa época aunque luego fue algo totalmente diferente y tratar de meterme en el personaje. Pero bueno, lo más importante yo creo que es tomárselo como un trabajo serio, es decir, me levanto a las ocho, voy al estudio, estoy todo el día trabajando y por la noche me vuelvo a casa, ¿no? Entonces, pues ahí lo que salga, sale, pero siempre tengo un minutaje mínimo que tengo que hacer al día, no es que de repente un día me llegue la inspiración y estoy mirando a la luna y digo, ay, me ha venido esta nota, plim, no, esto cada día tengo que hacer un tiempo de música, entonces, como decía Picasso, ¿no? Que crean la inspiración, pero que me pille trabajando. Yo creo que el piano sí que se presta a la hora de componer, porque, bueno, puedes con las dos manos tocar muchas notas, tiene un registro bastante amplio, también toco la flauta, entonces con la flauta pues solo tienes un sonido al tiempo, o sea, puedes hacer así. Sin embargo aquí puedes hacer, pues tocar varias notas a la vez, entonces es muy fácil para imaginarse las sonoridades diferentes al piano, es decir, pues con maderas, o sea, con fagots o con oboes o lo que sea, ¿no? Entonces el piano es un buen instrumento para eso. Ese es el tema de E.T., ¿no? Y luego hacía como… E.T. me gusta mucho el tema principal y como se desarrolla, sobre todo el final, de hecho hay una… hay una historia bastante graciosa, es que el final de la película son cinco minutos, que es cuando hay una persecución con las bicis, luego salta y tal, y ya… E.T. se va, ¿no? Entonces cuando estaban grabando la música era tan difícil que la música no iba a tempo con la imagen, porque era una música muy difícil. Entonces Spielberg apagó el proyector y le dijo, mira, hazlo lo más bonito que puedas y nosotros editamos en base a la música. Y entonces se nota, por eso decía John Williams que es tan bonito el final de E.T. Es alucinante, ojalá que alguna vez me hagan eso a mí. En esta parte estabas como, joder, la voy a cagar ya, ¿no? Estaba como… me voy a fallar. Esto es todo, amigos. No… No… No. Exactamente.